¿Qué tal amigos de Punto de Fuga? Soy Honorio Pérez, bienvenidos a esta segunda parte de esta segunda lección sobre el dibujo de la perspectiva cónica de espacios exteriores. En la anterior lección o en la primera parte estuvimos trabajando las proyecciones del sólido principal o los diferentes sólidos que hacen parte de la composición arquitectónica que tenemos como elemento de análisis, como elemento de estudio. En esta segunda parte de esta lección vamos a empezar ya a darle importancia a cada uno de esos volúmenes, a proyectar los ventanales, los elementos de escaleras que tenemos en la parte inferior y los diferentes detalles que poco a poco vamos a ir desarrollando durante esta segunda parte de esta lección. Vamos a empezar analizando este volumen, el volumen que está en la parte o la parte más alta, digamos que es el elemento mucho más jerárquico del diseño y analizamos anteriormente que este volumen es mucho más alto, observémoslo, es mucho más alto que los pisos inferiores. Así que vamos a darle un poco más alta, así que vamos a darle un poco más de altura a el volumen que tenemos en la parte de atrás. Creo que podemos darle un centímetro más que en proporción lo tenemos aquí. Recordemos que ese volumen que tenía inicialmente 6 centímetros. Vamos a darle entonces una medida de un centímetro más alto. Proyectémoslo. Proyectémoslo. Ok. Este elemento se proyecta mucho más al fondo. Da la sensación de que esta línea no está paralela con la que tenemos acá. Si lo analizamos desde la vista lateral, este elemento no está paralelo al elemento de la parte superior de la cubierta, de la placa. Da la sensación de que este elemento es inclinado, no está paralelo. Sin embargo, nosotros vamos a asumir, porque no tenemos la proyección, aquí está un poquito más. Vamos a ver, eso se proyecta acá. Y ya continúa. Pero aquí me doy cuenta que ese elemento no va al punto de fuga, que sería este, esa línea. Quiere decir que esta línea está inclinada. Es como si la cubierta inclinada de este elemento hace la misma inclinación de este muro. Pero nosotros vamos a hacerlo totalmente plano. Vamos a cambiar un poco nuestro diseño. Lo vamos a suponer de que es un elemento totalmente paralelo a las líneas que están en la parte inferior. O sea que utilizamos nuestro punto de fuga, que está a la derecha. Vamos a continuarlo y dejar que se pierda hasta acá. Bien, ya tenemos la altura. Ahora vamos a proporcionar este elemento. Esta U en forma inversa. Proyectémoslo. La altura es la misma que tenemos en este punto. Proyectemos ese elemento. Tratemos que esta altura sea más o menos la misma que tenemos en la profundidad de este lado. Y acá vamos a proporcionarlo. Y lógicamente esta distancia debe ser mayor que la que tenemos al otro lado. Proyectemos la profundidad, esta profundidad que es esta misma y empezamos a darle la importancia a ese ventanal. La profundidad, digamos que no se ve muy bien, vamos a verla acá. Esta es la profundidad. Digamos que es menos que esta distancia. Proyectémosla. Un poquito menos. Bien, analicemos aquí que este elemento, este ventanal en vidrio penetra un poco en el volumen que tenemos acá. O sea que debemos tener eso presente para que lo proyectemos más o menos por aquí. Quiere decir que esta línea va a seguir en la parte de atrás. Y en la parte superior. Detallemos los elementos propiamente ventanales o marcos que tenemos en ese volumen. Aquí tenemos un elemento un poco más ancho. Detallemos. 3MB.com 3MB.com Bien, ya hemos definido la parte del volumen que está al fondo. Vamos a proyectar entonces este volumen que tenemos acá de este lado. Analizamos que aquí hay unas tres separaciones de este ventanal. Vamos a proyectarlo. Analizamos que esta sustracción que tiene este volumen está casi llegando a esta línea. A esta tercera parte. Vamos a proyectarlo entonces un poco más a la izquierda. Recordemos, ya hemos proyectado esta línea. Así que vamos a proyectarlo un poquito más a la izquierda. Y proporcionemos esta altura y esta que es diferente. Y este muro que también es diferente a la placa. Digamos que es un poco más ancho que la placa. Proyectemos la profundidad. Veamos que este lado es mucho más profundo que el volumen que tenemos en la parte de arriba. Vamos a darle una profundidad que más o menos podemos coincidirla con el punto que inicialmente hicimos. Seguimos detallando los ventanales. Ok. Vamos a detallar este ventanal que tenemos al otro lado. Hoy hemos dicho que esta parte como no nos alcanza a ver, no sabemos como es. Ustedes pueden diseñarlo a su manera. Yo voy a proyectar aquí una serie de elementos que simulen ventanales. Bien. Acá puede ser algún otro muro que se encuentra interceptado aquí. Bien. Existen unos elementos de pérgolas que son los que aparecen acá. Vamos a tratar de proyectarlas. Bien. Bien. Bien, vamos a definir entonces la parte de abajo que existen unos pequeños ventanales. Vamos a ver cuánto hay, uno, dos, tres, cuatro y cinco, están debajo de este elemento. Están separados, aquí vamos a conectar esa profundidad. Vamos a darle una profundidad a cada uno de esos ventanales. Bien, y terminamos con la escalera. Vamos a recordar lo que hicimos en el curso sobre el mismo escalera. En este caso vamos a trabajar con un solo tramo. Hicimos un ejercicio de ese tipo. Vamos a proyectar cada una de las alturas de las gradas. Y proyectemos las huellas del otro lado. Bien, y vamos a darle la inclinación de la placa. Vamos a bajarle un poquito más acá. Vamos a bajarle un poquito más acá, donde empieza el primer escalón. Recordemos que no está unido a la pared, esa escalera. Miren la separación que existe acá. Así que debe notarse ese detalle. Bien, ya tenemos los detalles más importantes de esta perspectiva. Nos faltan algunos detalles como el elemento inclinado de esta vía. Observen que realmente la vía no está horizontal respecto a todas estas líneas. Está inclinada. Si está inclinada, quiere decir que existe un punto de fuga auxiliar en la parte de acá. Va a aparecer un punto de fuga auxiliar. Vamos a proyectarlo. A partir de aquí. Un poquito más arriba en esta parte. Bien, amigos, así hemos terminado esta segunda parte. De esta segunda lección sobre el dibujo de la perspectiva cónica de espacios exteriores. Ya hemos definido este volumen prácticamente, ese diseño. Próximamente, en la siguiente lección, vamos a darle acabados. Vamos a trabajar color y detalles finales como la figura humana. Sombras propias, sombras arrojadas. Y podemos ya finalizar con nuestra perspectiva. Les agradezco mucho a todas esas personas que me han escrito a mi correo y me han mandado algunas imágenes acerca de cómo va el proceso de aprendizaje. Les agradezco muchísimo. Amigos, vamos a seguir practicando para poder ir mejorando mucho más nuestros diseños diseños de la escuela, de nuestra facultad, de nuestros proyectos particulares y personales. Nos vemos en la siguiente lección.